¿Cómo se puede usar la palma de cera en estas celebraciones? No se debe usar la palma de cera en estas celebraciones porque al extraer los cogollos de palma de cera para la celebración causa daños en la planta y eventualmente puede causar la muerte de estas plantas que se extraen. Esto es un problema muy grande dado que la palma de cera es una especie amenazada cuyas poblaciones se han disminuido en un 50% en los 200 últimos años. Eso la hace muy vulnerable. Adicionalmente el hecho de que las plantas pequeñas, las plántulas de palma de cera no se regeneran bien, tienen una alta tasa de mortalidad, hace que la población vaya llenándose de individuos muy viejos y por lo tanto está muy vulnerable para extinguirse. Dado esta situación, de hecho en el país se ha declarado veda de la palma de cera y como tal es un acto ilegal hacer extracción de cualquier palma de cera o cualquier parte de ella. De las siete especies de palma de cera, quiere decir del género Xeroxilum, que existen en Colombia, cuatro de ellas se encuentran en peligro grave de amenaza. Estas son Xeroxilum kindiwensens, que es la más conocida, Xeroxilum alpinum, Xeroxilum seriferum y Xeroxilum ventricosum. La categoría es a nivel mundial, pero se refiere a que como la distribución de estas palmas es restringida a los Andes en Colombia, esto la hace mucho más vulnerable. Es decir, en las regiones del país donde ella crece, que son los Andes, es allí donde realmente debemos implementar planes de protección, dado que está amenazada. La importancia de la palma de cera es que la palma de cera es un hábitat clave para muchísimas especies de aves. Sus frutos son consumidos por bastante número de especies de aves, tucanes, quetzales, varias especies de loritos. De hecho, hay una especie que está en peligro de extensión también, el loro origi amarillo, el cual depende en gran medida de la palma de cera, tanto para alimentación como para sus nidos. El oso de anteojos también usa la palma de cera al treparla y alimentarse de sus cobollos. Y cuando los frutos caen al suelo, algunas dantas y otros mamíferos que habitan estos ecosistemas altoandinos se benefician muchísimo de esta palma. Bueno, vale la pena anotar que desde hace varios años, esfuerzos mancomunados entre el Estado y la Iglesia Católica ha estado educando a la población para que no se use la palma de cera en este tipo de celebraciones. Esto ha disminuido bastante la presión sobre la cosecha de las hojas para estas celebraciones. Sin embargo, todavía se encuentran algunos casos aislados en la cordillera oriental, todavía se hacen cosechas. Sin embargo, estas cosechas son capturadas por las autoridades ambientales y básicamente las autoridades ambientales en estas épocas se ponen muy alerta en las carreteras y en todos los sitios donde se conoce que están estas poblaciones para hacer incautaciones si hay material que se está extrayendo. Pero vale la pena anotar que esto está disminuyendo bastante. Se recomienda el uso de otras especies, como por ejemplo la iraca, que es una especie de otra familia, no es de la familia de las palmas, es de la familia ciclantácea, pero puede ser un buen reemplazo para la palma para usar en estas celebraciones, ya que sus poblaciones crecen más, es de hecho una especie ornamental, entonces puede ser cultivada y usada para este fin. ¿Qué es la palma de la palma? ¿Qué es la palma de la palma?